Y el último mayasaurio... ¡Zasca! En la patita, uy. Hola, buenas a todos. Bienvenidos a un vídeo más de Mike TJ. Hoy vamos a jugar a Dino Hunter Diddly Short. Sí, vamos a volver a cazar dinosaurios. Quería subir Zotai con lo que pasa que... Bueno, me he bajado bastantes mods. Algunos que me habéis recomendado muchos de vosotros. Los he intentado poner y tengo un montón de problemas demás que no me ha dado tiempo a probarlo todo. Por lo tanto, mañana os prometo que si consigo que funcione todo a la perfección tendremos Zotai con... Mientras tanto, como quería subir algo para que tú veas el vídeo diario pues he decidido jugar a Dino Hunter Diddly Short que hace una semanita y algo que no jugábamos. Y estamos en la zona de... Bueno, estamos en la región 2 y necesitamos el triple de asalto en la región 2 que vale 15.600, pero solo tenemos 14.846. Así que voy a intentar hacer alguna cacería por contrato que nos dan 1.600 para matar a 4 velocitactores viejos. Vamos a usar el arma, el Dallas Staminator. Nos quitamos uno de estamina. Y nada, tenemos que matar a 4 velocitactores viejos. Y ya estamos aquí. A ver, a ver, a ver... Z, zoom... Ahí está el primero. Vamos a ver si vienen más. Vamos a quitar esto. Vale, por aquí viene otro. Uy, ¿qué me quedo sin balas? Joder, es que solo tiene 9 balas. Vale, terminado. Bien, vamos a ver si sale alguno por aquí. Ah, aquí viene otro. Vale, recargamos. Además se lo ha llevado en la cabeza el disparo. ¿Veis? La roca está del estegosaurio que os decía. Eh... Que dije el otro día que había una roca. Había gente que no lo sabía que había una roca. Yo la verdad que me di cuenta el otro día. Uh, este tiene más vida que los demás. Uh, se la lleva fresca. ¡Se la lleva fresca! ¡Fasca! Eh, le dispara en el cuello. No se sabe que me irá a la cabeza. Pues nada, acabo de exterminar a 4 velociraptores. Y te vas a llevar la última fresca a la pata. Corazón, disparo. Bien, 50 billetazos que nos dan por ello. Oh, acaba de caer el quentrosaurio. ¿Por qué mueres, quentrosaurio? Me siento mal, eh, de verdad. O sea, cuando estoy matando dinosaurios me siento fatal. Pero bueno, todo sea por pasar de serie. Vale, pues vamos a la siguiente serie. Ir de capa. Y a ver qué tenemos que cazar ahora. ¡Oh! Arqueopterix. Bien, 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 bien. Con los Arqueopterix. Uh, pasa que estos bichos son difíciles. Vale, uno muerto. Otro. Exterminado. Otro. ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Qué susto me ha dado! Pero si estaba... Venía por mí el Arqueopterix. ¡Mal! Quería ir a atacarme. Me quería sacar las vísceras. Eh, se necesita el rifle de asalto de la región 2 con potencia de 3. Vamos a mejorarlo. Mejoramos. Mejoramos el silenciador. Bien. No tenemos que esperar. Perfecto. Esto me gusta. Volvemos al mapa. Y nos vamos a la tercera región. O sea, la tercera fase de la región 2. Vale, tenemos que matar a dos mataburrasaurios. Bien. Otro... Otro dinosaurio nuevo. Esto me gusta. Ir teniendo dinosaurios nuevos cada vez. Mmm... Vamos a ver. Tengo que matar dos. Vale, vamos a por el siguiente. Eh... ¿Por qué tengo ese... Digo, ¿por qué me había salido ese símbolo de exclamación? Digo, ¿será porque viene a atacarme algo? Pero no. Es que me estaban alejando. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué suerte! Pero si no le he dado. ¿Cómo le he podido matar? Bueno. Yo me callo. Yo no digo nada. Mejor, mejor. O sea, si no he podido cargarmele. A ver, vamos a ir de caza. Se necesita rifle de potencia con potencia 39. Venga, vamos a mejorar los 5. No tenemos dinero. ¡No tenemos dinero! Vale, pues volvemos para atrás. A lo siguiente. Estamos en el mapa. Y vamos a ver en qué hacería por contrato. Play contract hands to... Bueno, esto es para... Para ganar actualizaciones para las armas. ¡Oh! Un monolofosaurio. Guay, guay, guay. Otro dinosaurio nuevo. Me encanta. Este es bastante grande, además. ¡Hasta luego! ¡Fasca! Y no, además le da en el corazón. Bien. Siguiente. Y ahora sí, nos podemos ir a la región 2. Porque ya tenemos dinero para la tienda... Bueno, si vamos a la tienda de armas, ya podemos comprar el Stadler Supreme. Que es el rico... O sea, el rico. Es el rifle para la región número 2. Y ahora vamos atrás. Siguiente. Y nos vamos a la región 2. A la serie de R. A ver qué dinosaurio. Vamos a equiparlo. Y nos vamos de caza. Perdemos otro puntito de estamina. Y vamos a ver qué dinosaurios tenemos que cazar. ¡Oh, oh, oh! Un Kentrosaurio. Bien, 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 bien. Cambiamos de dinosaurio. A ver, vamos a intentar dispararle. Perfecto. Nada. 2.140 más. Y nos vamos con la siguiente serie de cacería. Vale, tengo que mejorar el cargador para meterle más capacidad. Vale, vamos a darle. Perfecto. Volvemos al mapa. Y vamos con la siguiente caza. A ver qué nos van a mandar cazar. ¡Oh, tres guanlon! Bien, dinosaurio europeo. Habitó también en España. ¡Oh, hay un mastermich ahí, un Spitfire! No sé qué es lo que hay ahí. A ver, a ver. ¡Hola! Vale, venía por mí. Bien, perfecto. Vale, ya tengo 12 balas. ¡Oh, qué viene el guanlon! ¡Qué viene el guanlon! ¡Qué viene el guanlon! ¡Uf! ¡Casi, casi, casi me come! Bueno. ¡Hasta luego, te lo puedo! Vale, ya hemos terminado la cacería del guanlon. Tres guanlones jóvenes. Y vamos con lo siguiente. Serie de Ra. Bueno, tenemos que mejorar el rifle de asalto con potencia 35. No sé si vamos a tener dinero. Son 3.090 y tenemos 4.025. Por lo tanto, voy a tener que entrar en la cacería por contrato e irme de caza. ¡Uuuh! Este me gusta, este me gusta. ¡Oh, qué pedazo de bicho! Esto es como una especie de gadlin, ¿no? Es una metralladora tochísima. Vale, pues nada. Vamos a la cacería por contrato, ir de caza y vamos a usar la astral del Supreme. Que, bueno, no es el mejor arma. Pero, bueno, poco a poco lo vamos mejorando y va pareciendo más potable. ¡Mata dos guanlon jóvenes! Pues nada. ¡Uy! ¡Fallé! Vamos a ver. Por aquí, a ver, estoy mirando a ver si va a venir alguno por aquí. Mira, mira, ya viene para acá, ya viene para acá. ¡Y se la va a llevar fresca! ¡Sí, se la va a llevar fresca! ¡Hasta luego! Cabeza disparado y guanlon abatido. Vale, 2.090. Ahora sí que tenemos dinero para la siguiente cacería, para mejorar el rifle. Vamos a dar de caza, mejorar, mejoramos, mejoramos el cañón. Que son 4.025 y además es una mejora instantánea. Que eso viene muy bien para no tener que estar esperando 5 minutos. Vale, nos quedan dos puntos de estamina. Por lo tanto, vamos a poder hacer dos misiones más. Vamos a matar a dos quentrosaurios. Vamos a darles donde nos dicen. Vale, el primer quentrosaurio ha batido. Vamos a por el segundo. Son bastante lentos. A ver. Si puedo... Dispararle. ¡Uy, que se me escapa! Esto me pasa por ir a por el otro. Pero sí, sí, he podido. He podido además con el otro y con el quentrosaurio. El otro no sé si sería un guanlon. No lo he visto muy bien. ¡Uy, uy! Que se cae cascada abajo. Vale, pues 2.260. Y nos queda dos de estamina. Sí. Bien, uno de estamina. Siguiente cacería. Vamos a ver qué nos toca. Vale, 6 arcoopteris. Bien, perfecto. Perfecto por un lado, pero bueno. Por aquí uno. Por ahí otro. Uy, ese fallado. Uy, a ver si va a venir a por mí. Ese venía a por mí. Ese venía a por mí. Bien, no le vamos a dejar que venga ninguno a por mí. Otro que venía a por mí. Yo no sé qué les he hecho para que vengan todos a por mí. Otro más. Queda uno más. ¡Ah, no! Bien, he terminado con ellos. Vale, los 6 arcoopteris han caído. Y vamos a hacer la última misión de hoy. A ver qué nos mandan. Uy, tenemos que mejorar el rifle de asalto, la potencia. Vamos a darle, mejorar. Mejoramos munición. Tenemos dinero justo. Y otra mejora más para el arma. Y ahora sí, nos vamos a la última cacería del día porque nos hemos quedado ya sin estamina. ¡Oh! Cuatro mayasauruas. Cuatro mayasaurus. ¡Uh! ¡Qué paisaje más bonito! ¡Uh! Me gusta. Pero, ¿dónde están los mayasaurios? ¿Dónde estáis, mayasaurios? ¡Oh! ¡Que estáis ahí arriba! ¿Qué hacéis por el puente, eh? Me habéis engañado. Y yo aquí buscando por abajo. Otro por aquí. Y el último mayasaurio. ¡Fasca! En la patita. Uy, le podía haber dado la cabeza. Así como no tengo la mira, francotirador en esta. No puedo verles por dentro. Y bueno, 2.325 que hemos ganado. Y nos hemos quedado sin puntos de estamina. Por lo que lo vamos a dejar por aquí. Somos ya nivel 9. Estamos en la región 2. Tenemos bastante ya de la serie de RA hecho. Así que nada, lo dejamos por aquí. Y bueno, RA que es rifle de asalto. Nos vemos en el siguiente vídeo de DinoHunter. Y recordad, mañana tenemos Zotaikon. ¡Hasta el siguiente vídeo! ¡Hasta luego!